buenas buenas bienvenidos hoy vamos a cocinarles unos bifes encebollados y estos bifes de hígado que se hacen con un poco de cebolla y como siempre le hacemos un tic y le vamos a agregar un algo más para que queden bien 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 ricos así que quédate hasta el final del vídeo no te lo pierdas nos vemos bueno entonces vamos a empezar de esta manera mira un poco de aceite de oliva en esta que esperemos que haya levantado temperatura porque como siempre le digo no me gusta pero es lo que hay chicos vamos con esta cebollita acá bien cebollita y la vamos a dejar acá tranqui que se vaya aplacando mira acá tengo los bifecitos de hígado qué en este caso yo los corte mira son unos cubitos o como quieras y yo compré un pedazo de hígado y lo corté yo acá en casa y le saqué toda la tela esa piel que lo que lo recubre sí porque después cuando lo cocina si no te va a quedar duro no me gusta a mí si no te molesta lo dejaba para mí no me gusta así que se la saqué toda lo corte en bife se saque toda la terita esa que si el bife fresco las es una marca y la empezaba a tirar y se despega así que no hay ningún tipo de problema bueno dejo esto acá y por otra parte yo voy a hacer lo voy a acompañar con unos champiñones sí que lo voy a hacer en la otra cocina ya los voy a poner a dorar acá tengo unos porto velo que ya los corte así en cuadraditos en cuartos y voy a cortar estos champi también así en cuarto o en dos como quiera lo vamos a dejar como acompañamiento y que se los voy a mezclar el plato por eso no es un es un bife encebollado pero no el tradicional que sólo cebolla y bife si le voy a agregar esto para que no sea tan tan común porque me han pedido uno de los suscriptores nos pidió que hagamos el bife encebollado sí pero realmente como era solo bife y cebolla dije vamos a una vuelta le vamos a agregar aunque sea unos hongos para que tenga otra pila si le pongo un poco de sal acá para que esta vaya aflojando y yo acá terminamos por este lado y lo voy para allá a dorar sí y nos vemos en un ratito muy bien entonces cuando la cebolla empieza a ablandar si no sé si se nota puesto un poquito lejos bien acá le vamos a poner la carnita si cortadita así como te dije yo o por supuesto que lo vas a poner en la forma que vos te guste si crees el bife entero así es más fácil después de servir un bife por persona y listo ahora esto es como lo hago yo siempre acordate no me vengas después hay miles de recetas de bife encebollado yo te estoy mostrando como lo hago yo mira orégano para mí la combinación de hígado y orégano es espectacular sí y vamos a poner ají molido siempre picor en la vida no tiene palabra el picante y un toque de pimienta no mucho porque ya tiene el cosas si el picante del ají bien ahora lo vas a dejar acá sin tirar afuera ok tranqui ah hasta que esté cocido el coso no lo pases de cocción al hígado porque es incomible ok tiene que estar cocido pero no por favor tiene una te lo dije te lo dije listo bueno ahí queda cuando esté a medio de cocción los champi se nos mandamos dentro y después seguimos dale bueno le falta poquito a esto así que ahora vamos con los champis que ya están cocidos y no tienen sal no tiene nada así que le voy a poner un toquecito apenas de sal para estos champis nada bueno la acordate que a la carne tampoco le puse si solamente lo había puesto a la cebolla para que ablande así que tenéis que ir producto que metes en la sartén eso ya te lo dije siempre lo digo cuando haces algo producto que metes calcularle más o menos cuánto llevaría de sal o cuánto te gustaría vos y le vas poniendo ya me olvidé de decirte que le había puesto un poco de vino en este interín que le agregue la carne le puse un poquito de vino así así que bueno vamos a terminar de cocinarlo y en breve ya lo comemos dale ok un poquito de arroz para acompañar esto ya está terminado así que vamos con unos bifecitos bueno en este caso no son bifecitos pero encebollados que hoy le puse hay que hoy le puse champiñones no necesitas ponerle la receta no lo lleva pero 6 acompañar un poquito de arroz y un poquito de los bifecitos sí así que qué se llega a ver de ahí o si no me acerco como el otro día mira pero muy bien sale vaporcito y si está caliente lo voy a probar porque si no después tengo la boca llena genial bueno entonces ahí tenés esta receta de bife encebollado con un toquecito del champiñón pero es así no le pongas el champiñón y esa es la receta así así que espero que les guste como siempre les digo suscríbanse al canal si pueden y les gusta toquen la campanita le va a llegar las notificaciones y compartanlo si con todas sus amistades para que llegue a todos lados nos vemos chicos háganla chau chau